¡Aquí es la entera! ¡Y lo que hicimos! ¡Encuentro elemento! ¡Haciendo algo diferente! Bailando en la noche Todo el mundo en relojes El viento cruzando Lleno de sudor Ven, morena, vamos pa' la playa Nego no se acaba tan que tire la tuya Te voy a poner un chito de mermelada Y te voy a tomar ¡Aquí te es mi culo! Quiero tenerte siempre a mi lado De ti, mami, te estoy enamorado ¡Vuelve, por favor! Yo te lo pido, nena de mi corazón Papito, yo quisiera Tener tu vida entera Hasta que yo me muera Eres mi corazón Quiero bailar contigo Y ya me necesito Si tú no estás conmigo Me quedo sin tu amor Bailando en la noche Todo el mundo en relojes El viento cruzando Lleno de sudor A mí ven a bailar mi zumba Que estamos con el unja Cantando y bailando Mi amor Vamos a bailar Arriba de la arena Yo te hago el amor Pa' jorrar una llena Cuando pides paz Tu cuerpo se quema Por eso tú eres mi bendita condena Y siguiendo contigo Me da la garotera Quisiera pasar Toda tu frontera Y perderme contigo La noche entera Dándote besos Amor Quiero acariciarte A ti no sé tocarte Me encantaría besos Me encantaría besarte Me encantaría besarte Haremos vacilos Quiero bailar contigo Y ya me necesito Si tú no estás conmigo Me quedo sin tu amor Bailando en la noche Bailando en la noche En el mundo Entre luces De viento Contranto Lleno de sudor A mí ven a bailar mi zumba Que estamos con el unja Cantando y bailando Mi amor No te lo comienes No te lo comienes Seguen esa vista A mí No te lo sientas Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta No te hagas No te hagas No te lo sientas No te lo sientas No te lo sientas Mi amor Y sigue en la casa Le quito a Súlate Urban Glenn Estudios El cuarto elemento A otro nivel musical Bailando en la noche En el mundo Entre luces El viejo ¡Suscríbete al canal!